Esta tierra es de quien la cuida, de quien la disfruta, de quien la transforma, de quien la recuerda, de quien la siente suya, de quien la escucha, de quien le da color, de quien la ha vivido muchos años y de quien empieza a vivirla. Esta tierra es tuya y por eso este es tu día. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía. Día de Andalucía